Maluma, baby Feliz en los cuatro, te agrandamos el pato Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Feliz en los cuatro, yo te atento el trato Todo rato, y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contacto Si tú me vi Siempre que se va desde es a mí Feliz en los cuatro No importa el que dirá, nos gusta así La música alto Siempre que se va desde es a mí Infeliz en los cuatro No importa el que dirá, nos gusta el pato Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el pato No pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te atento el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Y agrandamos el pato Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices los patos Yo te atento el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va a regresar a mí Maluma, baby No importa que dirás, no gusta a mí Y siempre que se va a regresar a mí El código secreto, baby No importa que dirás, no importa para ti ¡Ace no ticho de estilo, ¿verdad? ¡Mua! Yo, Juan Yo, yo ya already made the most beautiful girl Oh, yeah I had the pleasure of meeting her Vamos ¡Gracias!